No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas Tengo miedo, mucho miedo que tus casas me hagan mal Que me digan algún día que de mí te has olvidado Y sus besos y caricias pertenecen a un rival No sabes lo que he sufrido desde el día que te fuiste Cuando vi que ya no estabas y que solo me encontré Tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho Y esa noche de tristeza y dolor me emborraché Desde entonces he intentado deshacerme tu recuerdo Arrancarte de mi pecho, matar este mecesón Pero inútil porque cuánto hacía más por olvidarte Como grampa te clavabas en mi pobre corazón He llenado las paredes del bulín con tus retratos Y tus cartas las primeras las que me sabías mandar Todavía las conservo porque en ellas me decían Que jamás en mi cariño vos te irías a olvidar No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas Tengo miedo, mucho miedo que tus cartas me hagan mal Que me digan algún día que de mí te has olvidado Y tus besos y caricias pertenecen a un rival Ayer tarde en el momento que más triste me encontraba Añorando tu recuerdo una carta recibí Cuando vi que era tu letra tuve miedo de leerla Y temblando sin haber abierto el sobre la rompí Amén Amén.